Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, y quiero empezar la edición de este programa con la participación de ellas, las mujeres que son protagonistas de un día tan especial como es el día de hoy, Día Internacional de la Mujer, hecho hace un momento un resumen de lo que significa el Día de la Mujer, que nació como el Día de la Mujer Trabajadora y fue en una asamblea de las Naciones Unidas en los años 70, que reconoció ya sin ese término Día Internacional de la Mujer, sin el agregado de la trabajadora. Bueno, pues, el tiempo ha pasado y el protagonismo que la mujer ha empezado a desarrollar en la sociedad le ha llevado a ocupar altos cargos en diversas naciones del mundo. En nuestro país, definitivamente la mujer también empieza a tomar posición en todos los aspectos políticos, económicos, sociales, emprendimientos. La mujer siempre aparece y esto hay que saludarlo. Y para hablar un poco de esto, vamos a conectarnos con Evelyn Jiménez. Evelyn Jiménez es una mujer joven, emprendedora, que es protagonista de un colectivo denominado Respira Puente Piedra, que asumió la responsabilidad de dar oxígeno en los momentos más difíciles de la pandemia, que a la fecha envuelve y amenaza al mundo. Evelyn Jiménez, muy buenos días, Evelyn. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Hoy es Día Internacional de la Mujer y creo que hay que destacar cómo la mujer joven empieza a emprender responsabilidades de adultos. Y este tema de este colectivo Respira Puente Piedra definitivamente tuvo la virtud de hacer aparecer en escena a Evelyn Jiménez. Cuéntanos, Evelyn, cuéntale a mi público, cómo es que te involucraste tanto con este tema de Respira Puente Piedra. Bueno, Respira Puente Piedra es un proyecto muy bonito, muy sacrificado, que en realidad yo no pensé en involucrarme tanto, pero al ver, creo que todo empezó desde que mi papá empezó la pandemia y empezó a repartir papa. Bueno, la historia de algunos ya lo saben. La sensibilidad que me dio este proyecto fue cuando mi papá se puso mal por COVID. ¿Se contagió? Claro, cuando él se contagió fue el mes de mayo. Después de repartir papa, se contagió, estuvo alrededor de 23 días con el tema del COVID, con esta enfermedad terrible. Y bueno, como yo fui la persona que lo atendí, estuvo mi hermano Marlon también y un primo. Estuvimos todos en casa, nos hicimos llevar a la clínica. Pude presenciar de cerca lo que es esta enfermedad. Entonces, al salir adelante de todo esto, mi papá, bueno, se recuperó y se le vino este proyecto en mente. Así que yo no dudé en acompañarlo, en estar con él, por lo mismo que yo sé lo que es pasar esta enfermedad. Saber ponerme en los pies de las personas que han pasado esto me motivó a mí a seguir esta lucha. Con mi papá, bueno, en campañas, con mi papá ha sido alcalde, yo lo he acompañado a los cerros, digamos, a visitar casa por casa, pero no en este tipo involucrarme tanto de actividades que realmente me tocó el corazón. Entonces es por eso que yo decidí meterme en este proyecto de cabeza, por decir, y acompañar a las personas de una u otra forma, sentir ese alivio, digamos, poder ayudarlas con oxígeno. Y por eso es que ese fue un proyecto que de verdad a mí me marcó bastante como hija Milton, como mujer, como mamá, llegar al corazón de las personas y de alguna u otra forma ayudarlas, ¿no? Ayudarlas de darle la mano, ¿no? A todas las personas que padecieron esta familia, ¿no? Que han sufriido bastante por el tema del COVID, ¿no? Entonces por ahí nació esto, ¿no? Claro, Evelyn, nosotros nos enteramos también por diversos medios de comunicación de que se llegó al extremo de que tú mismo llevabas balones de oxígeno a los domicilios de la gente más humilde. Sí, en realidad el tema de los balones empezó antes de la planta, porque ya teníamos la planta, digamos, no la podíamos instalar todavía por el tema de la diris que todavía no se ponía de acuerdo. Entonces teníamos balones, lo que queríamos hacer era intercambio de balones para llenarlos en la planta y cuando llegaba alguien le dábamos el balón ya lleno, ¿no? Lo que queríamos era eso, agilizar la lentitud que había, digamos, en otras plantas o para hacer algo más rápido y entregarle a las personas que se lo lleven, ¿no? Pero como la planta no funcionaba, entonces optamos por prestar los balones, ¿no? Teníamos 103 balones prestados, le prestamos a la Municipalidad de Ancón, a los bomberos, apoyábamos también a la policía, hemos apoyado a las iglesias también y bueno, con este intercambio ahí empezó, digamos, el tema del oxígeno, ¿no? Luego ya vino lo que es la planta, ¿no? Así que íbamos a... como prestábamos los balones, a veces iba yo a las casas porque me decían que no podían, que los ayudaron o a veces hasta se quedaban con los balones y nosotros teníamos que estar detrás de las personas, ¿no? Para poder que nos devuelvan los balones porque había demasiadas llamadas de Lima, nos llamaban de Cañete, de todos lados en realidad de Lima y de todo el Perú nos llamaban para ver si hacíamos préstamos a provincias también, ¿no? Entonces, este era el tema de por qué yo iba a las casas a pedirles el balón, ¿no? Hay personas que no podían, me decían, ¿sabes qué? Estoy con mi papá, no puedo salir, tengo que atender, entonces, ¿sabes qué? Yo iba a las casas a recoger los balones, ¿no? Increíble. Evelyn, de verdad, que en los momentos más difíciles de la pandemia, donde muchos, me incluyo, optamos por refugiarnos, protegernos, tú diste un paso adelante y estuviste ayudando a la gente. De verdad que eres una mujer coraje. De verdad, Evelyn, que esta entrevista sea motivo para de repente agradecerte en nombre de las miles de personas que han podido salvar la vida por esa decisión firme que has tenido tú, tu familia, de poder ayudar. Yo creo que este Día Internacional de la Mujer no tiene mejor manera de abrir su edición, señal alternativa de poder tenerte en la entrevista. De verdad, Evelyn, muchísimas gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que seguro vas a seguir haciendo en favor de este colectivo Respira Puente Piedra. se nos fue Evelyn, de repente ahorita regresa, pero es importante, ¿no? Es importante poder resaltar esta actitud de una mujer joven, valerosa y que se puso al frente de una responsabilidad que muy pocos la asumieron a salvar vidas en los momentos más difíciles. Siete de la mañana con veinte minutos. El tiempo nos ganó a Evelyn, sobre todo, porque miren, les quiero confidenciar. El tiempo me va a ganar porque tengo que llevar a mi hijo al colegio. Así es, la mujer con las responsabilidades de madre como lo que tiene Evelyn Jiménez. Un abrazo a la distancia y con ella también. Un abrazo y de verdad las felicitaciones del caso.